La tragedia ocurrió en esta casa que es propiedad de Cristina Suárez y está ubicada en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. La víctima fatal es Maricel Morínigo Irala de 14 años, quien vivía bajo su tutela. La menor realizaba sus quehaceres cuando ocurrió el accidente fatal. Bueno, según las manifestaciones de la tía, ella estaba haciendo su quehacera doméstica. En una de esas se dirigió hacia el fondo de la casa, donde se encontraba un pilar prácticamente a puntalaya con una madera y que prácticamente ella perdió su vida útil. Una de esas se revaló, se atajó por el pilar, que hizo que este pilar se moviera y cayera prácticamente encima mismo de ello, aplastándole la cabeza y produciéndole su muerte en forma intestinal. El informe forense confirmó que la niña sufrió múltiples fracturas y que la estructura de hormigón le provocó un aplastamiento a la altura de la cabeza. En el caso intervino el fiscal Miguel Alvarenga, quien analiza la situación procesal de los tutores de la menor. Los padres de la niña residen en Hernandarias.